Coronilla a la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Virgen del Carmen, Madre amorosa y protectora, escucha nuestras palabras y recibe nuestro amor. En este momento sagrado, nos postramos ante ti, implorando tu intercesión y tu guía divina. Tú que eres luz en nuestras tinieblas, refugio en nuestras tormentas y consuelo en nuestras aflicciones, te pedimos que nos envuelvas con tu manto de amor y nos lleves bajo tu amparo maternal. Virgen del Carmen, Estrella del Mar, ruega por nosotros, tus hijos e hijas, y acompáñanos en nuestro caminar diario. Fortalécenos en la fe, la esperanza y el amor, y ayúdanos a seguir siempre el camino de tu Hijo Jesucristo. Te encomendamos nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras esperanzas y nuestros temores. Que tu presencia amorosa nos guíe hacia la paz y nos conduzca a unirnos más estrechamente con Dios. Bajo tu cuidado maternal, confiamos nuestras vidas, sabiendo que en tu ternura encontramos refugio seguro. Amén. Primer Misterio Virgen del Carmen, Estrella resplandeciente del cielo y protectora de los navegantes, que en el Monte Carmelo manifestaste tu amor maternal a los ermitaños, guiándolos con tu luz y consolándolos con tu presencia. Intercede por nosotros, para que en medio de las tormentas de la vida, encontremos en ti refugio seguro y guía certera. Ruega por nosotros, oh Virgen del Carmen, para que, siguiendo tu ejemplo de entrega y humildad, sepamos siempre confiar en la providencia divina y vivir en armonía con la voluntad de Dios. Oh Virgen del Carmen, Estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, Estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, Estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, Estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre del Carmen, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oh Dios, que alegraste al mundo con la protección de la bienaventurada Virgen del Carmen, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, liberarnos de toda adversidad y disfrutar de la paz y la gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén. Segundo Misterio Virgen del Carmen, flor delicada que brotó en el Monte Carmelo como signo de esperanza y gracia, tú que te apareciste a San Simón Stock entregándole el escapulario como señal de protección y salvación, acompáñanos en nuestro peregrinar terrenal. Concédenos la gracia de llevar siempre con devoción el santo escapulario, símbolo de tu amor maternal y compromiso con la salvación de nuestras almas. Ruega por nosotros, oh Virgen del Carmen, para que, adornados con tu santo hábito, podamos vivir una vida de amor, pureza y fidelidad a Cristo. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre del Carmen, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oh Dios, que alegraste al mundo con la protección de la bienaventurada Virgen del Carmen, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, liberarnos de toda adversidad y disfrutar de la paz y la gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tercer Misterio Virgen del Carmen, Madre celestial de ternura infinita, que en el momento de la muerte nos das tu promesa de protección, asegurándonos la gracia de la perseverancia final, ven en nuestra ayuda en el momento de nuestra agonía. Tú que has obrado innumerables milagros en favor de tus devotos, intercede ante tu Hijo Jesucristo, para que, confiados en tu auxilio, podamos alcanzar la gracia de una santa muerte y la gloria eterna en el reino de los cielos. Ruega por nosotros, oh Virgen del Carmen, para que en nuestra hora postrera podamos exclamar con amor y confianza, oh María, Madre mía, ven a mí. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ruega por nosotros santa madre del carmen para que seamos dignos de alcanzar las promesas de cristo o dios que alegraste al mundo con la protección de la bienaventurada virgen del carmen madre de tu hijo concédenos por su intercesión liberarnos de toda adversidad y disfrutar de la paz y la gloria por cristo nuestro señor amén cuarto misterio virgen del carmen madre de la iglesia y reina de los corazones que en tus manos puras y maternales sostienes el santo rosario como arma poderosa contra el mal enséñanos a recurrir siempre a la oración como fuente de fortaleza y consuelo en los momentos de prueba y dificultad concédenos la gracia de contemplar los misterios de la vida de cristo con los ojos de tu corazón inmaculado para que imitando tus virtudes podamos avanzar en el camino de la santidad ruega por nosotros querida virgen del carmen para que con el rosario en nuestras manos y en nuestros labios podamos alcanzar la victoria sobre el pecado y el mundo o virgen del carmen estrella de humildad y belleza ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino o virgen del carmen estrella de humildad y belleza ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino o virgen del carmen estrella de humildad y belleza ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre del Carmen, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oh Dios, que alegraste al mundo con la protección de la bienaventurada Virgen del Carmen, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, liberarnos de toda adversidad, y disfrutar de la paz y la gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén. Quinto Misterio Virgen del Carmen, estrella de esperanza en un mundo oscurecido por el pecado y la desesperación, tú que has obrado incontables prodigios en favor de tus hijos, escucha nuestras súplicas y atiende nuestras necesidades, tú que con tu presencia amorosa transformas nuestras vidas, danos la gracia de acercarnos a ti con corazones contritos y humildes, buscando en tu maternal intercesión la fuerza para superar nuestras debilidades y la confianza para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestro camino. Ruega por nosotros, oh Virgen del Carmen, para que, siguiendo tu ejemplo de amor y servicio, podamos ser testigos vivos del Evangelio y llevar la luz de Cristo a todos los que nos rodean. Ruega por nosotros, oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Oh Virgen del Carmen, estrella de humildad y belleza, ilumina nuestro camino con tu luz celestial y llena nuestras vidas con el resplandor de tu amor divino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre del Carmen, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oh Dios, que alegraste al mundo con la protección de la bienaventurada Virgen del Carmen, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, liberarnos de toda adversidad y disfrutar de la paz y la gloria por Cristo nuestro Señor, Amén. Oremos. Oh Virgen del Carmen, Madre celestial y refugio de nuestros corazones, en este momento de oración y recogimiento, te rendimos homenaje y te expresamos nuestro amor y gratitud. Tú, que con tu ternura infinita nos has acompañado en cada paso de este camino espiritual, escucha nuestras palabras y recibe nuestros corazones llenos de devoción. En esta coronilla, tejida con hilo de amor y fe, hemos elevado nuestras súplicas y nuestras alegrías ante tu trono celestial. Concédenos la gracia de llevar siempre en nuestros corazones la luz de tu amor maternal, para que, en los momentos de tribulación y oscuridad, podamos encontrar en ti consuelo y fortaleza. Oh Virgen del Carmen, estrella que guía nuestros pasos hacia la paz y la salvación, acepta nuestras oraciones como una ofrenda de amor sincero, que cada Ave María, cada invocación y cada pensamiento dirigido a ti, sea como una rosa perfumada que llega hasta tu regazo, inundando el cielo con su fragancia celestial. Madre amada, bajo tu manto protector nos refugiamos, confiando en tu intercesión poderosa ante tu Hijo Jesucristo. Fortalécenos en la fe, aviva en nosotros la llama del amor y renueva nuestra esperanza en el cumplimiento de tus promesas. Que esta coronilla, llena de amor y devoción, sea un testimonio vivo de nuestra entrega a ti, Virgen del Carmen, y una expresión de nuestra confianza en tu maternal cuidado. Te encomendamos nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras necesidades, sabiendo que en tus manos amorosas, encontramos consuelo y protección. Ruega por nosotros, oh Madre querida, y acompáñanos en nuestro caminar diario, para que, siguiendo tus pasos, podamos alcanzar la meta de la santidad y la eterna bienaventuranza en el reino de los cielos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.